Y lo hizo Percy Guzmán, lo reunió con sus hijos, cantaron contigo Perú, y nuestros seleccionados le dicen al maestro, gracias, don Augusto Polo Campos. Una nota que no puede dejar de ver. Don Augusto Polo Campos, el compositor que logró unir a todos los peruanos con canciones que con el tiempo se convirtieron en himnos musicales. Hoy, a sus 85 años, contagiado por la clasificación peruana a la Copa del Mundo, intenta, con alma y corazón, cantar su joya musical, Contigo Perú. Aquí estamos. Te daré la vida y lo alto que juega, me uniré en la tierra, Contigo Perú. Y a pesar del esfuerzo, el maestro se emocionó hasta las lágrimas cuando escuchó en la sala de su casa esa canción que todos seguimos cantando de alegría. Sobre mi pecho llego a tus colores, aquí están mis amores, Contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y aquí triunfaremos contigo Perú. ¡La palma, muchachos! Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo. Perú, unido el trabajo, unida a la costa, unida a la costa, unida a la costa, unida a la costa. ¡La palma, muchachos! El maestro cantando recordó cómo en la ventana de ese departamento compuso ese conmovedor vals dedicado a Eugenia Cesarego, la cómplice de César Vilca, en el asesinato del empresario Luis Banquero Rossi, a quien conoció en una de las visitas que realizó al penal de mujeres. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, espera tus pasos, buscando mis brazos, y me siento sonrisa. Ahí está la misa. Seguirá el sol de la mañana, te llorarán las cantanas, cada domingo a las doce de jueves, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, espera tus pasos. Aquella vez, las fotos que adornaban sus paredes mostraban los recuerdos en blanco y negro de su historia, de aquel niño que nació en Lucanas, Ayacucho, hijo del policía Rodrigo Polo y de la chiclayana Flor de María Campos. Augusto es el penúltimo de seis hermanos. En 1936, la familia emigró a la capital, instalándose en una calle a espaldas de la Alameda de los Descalzos. Tu padre, tu madre, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Mi padre, militar, en esa época ya era capitán del ejército. Vinimos desde la sierra hasta el rima, o sea, del puente a la Alameda y de la Alameda al río. Vinimos a vivir en la Alameda de los Descalzos a la vuelta. La vieja Lima nutrió al joven polo, creando letras, prosas y versos, considerados como patrimonio cultural del Perú. Hoy no pude ver tu risa besando al viento, ni escuché las marineras de tus pasitos, mi niño. Yo sé que era... ¿Qué era el taconeo? Que tu taconeo se fue pisoteando al tiempo, y en la calle se recorrió solo, pero no sé, le decía... Sí, que es un día diverso. Una leyenda urbana apunta que en el año 1977, a pedido del gobierno de turno, Don Augusto escribió en una servilleta, en el desaparecido café Bar Haití, de la Plaza de Armas, la canción que inoculó a los peruanos esa emocionante dosis de patriotismo y amor por el Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores, contigo Perú. La historia también recalca que la redactó en tan solo 15 minutos, que cobró 15 mil dólares al gobierno de Morales Bermúdez, y que pasó la historia con aquel igno titulado Contigo Perú, tema que fue entonado a viva voz por la cantante Bayón. Y coreado por los 45 mil peruanos, que asistieron al Estadio Nacional, cuando Perú logró el último cupo mundialista. Esta semana visitamos al autor de Contigo Perú, el señor Augusto Polo Campos, para conocer cómo vivió la clasificación peruana, y observar cuál es el verdadero estado de salud, después de las especulaciones que apuntaban que se encontraba bastante delicado. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a la casa. No, gracias a ustedes por venir, sean ustedes bienvenidos a la Casa Polo Campos, que se abre con ustedes después de bastante tiempo. Básame un gusto, ¿cómo estás? Todos los hermanos que estamos aquí en Lima, bueno, estamos con papá, lo vemos, lo olvidamos, y nuestros hermanos que están afuera, pues, están pendientes de todo el tiempo también, ¿no? Marco Polo, Florcita y Christopher son tres de los siete hermanos que a diario se turnan para visitar a su padre, y quienes lo mostraron cómo han adaptado la casa para la comodidad de Don Augusto. Por acá tenemos estas barandas en las paredes para que papá se pueda movilizar, este, el piso, que es ahora, bueno, para nada esizable, para que papá no se pueda revalar, es un piso de parque, ajá, tenemos a siete personas a diario trabajando para papá, tenemos dos enfermeras, tres terapistas, una cocinera, una secretaria, que ve las cosas aparte de nosotros, que, bueno, que lo cuidamos todo el tiempo. Fue así que Don Augusto Polo Campos apareció en una silla de ruedas después de mucho tiempo. Ahí pudimos ver que el más grande autor de las joyas musicales, lo hace bastante cuidado y muy engreído por el personal que ve en el día a día del criollo. ¡Mira! ¡Amenazan! ¿Te gusta pesarla? Lo veo muy cuidado, muy, muy, muy. Sí, guapo, está guapísimo. Vas a salir a conquistar a las chicas, mándale un beso a las chicas, papá. A las grandes también. Todas tus canciones han estado coreando ahora para el mundial, ya, contigo en Perú y se llevó bien. ¿Qué es esto? Sí. En realidad te digo una cosa, si hay algo en lo que mi papá está refugiado, metido, es en la música. A pesar de los vacíos mentales que por momentos dejan en olvido sus recuerdos, los hijos de Polo Campos contaron que Don Augusto disfrutó la clasificación emocionado como cualquier hincha peruano. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú. ¿Cómo vio la clasificación de Perú al mundial? ¡Cata mi ojo! ¡Qué alegría esta canción, imagino, que tanto significa para todos los peruanos contigo Perú, que se convirtió en símbolo ahora en esta campaña pues de eliminatoria, porque se entonó mucho y yo tengo unas imágenes de Argentina donde la cantaban con tanto amor que hasta las lágrimas se derramaban a las personas. Te daré la vida en cuanto yo muera, yo vio en la tierra contigo Perú. ¿Qué sirven ustedes como familia? Sí, yo te digo, o sea, sentimos orgullo, sentimos que nuestro padre, y eso sí lo digo bien en serio, ya superó todo lo que se tenía que superar. Hay un par de compositores que yo creo que mi padre ya los alcanzó, y está a su altura con contigo y Perú y con lo que se llama Perú, esos compositores son José Bernardo Arcedo y José Gatorre Lugarte, compositores del himno nacional. Y las canciones Contigo, Perú, y se llama Perú, ya son himnos. Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, ya se llaman contigo Perú. Unido a la costa, unido a la costa, unido a la sierra. Un gusto sin perder la chispa, recibió el cariñoso saludo de varios jugadores de la selección nacional, quienes agradecieron al autor de Contigo Perú por crear esa canción que nos acompañó hasta llegar al mundial. Unido a la costa, unido a la sierra, unido a la sierra, unido a la selva contigo Perú. Gracias Maestro Augusto Polo Campos por componer esta hermosa canción. Agradecerte por esta hermosa letra de esta canción, que para nosotros es un himno y nos acompañó durante todo este partido de eliminatoria, y por supuesto que nos seguirá acompañando. Te quiero mandar unos brazos fuertes desde acá, y espero conocerte pronto. Tu amigo Cristian Cuervo. ¿Qué les tienes que decir a los de la selección? De todo, pero que ganen. Ya no, ya clasificamos a Rusia, ya no clasificamos a Rusia. Bueno, ¿qué tal, don Augusto? ¿Cómo estás? Te habla Aldo Corzo. Aldo Corzo. Y quería darles a la canción Contigo Perú, que es nuestro segundo himno que nos acompañó en los mundiales. Te mando un fuerte abrazo, que tengan muchas bendiciones, y nos vemos pronto. Júgete. Dale las gracias, papá. ¡Adiós! Dile, gracias. Y los abrazos, todo, todo el Perú se une, y se dan dos colores, blanco y rojo. Es evidente que el compositor es uno de los peruanos más queridos y respetados del Perú, gracias a ese amor incondicional a los colores páticos. Además, es el hombre más engerido de la casa, y don Augusto lo sabe. Y ahora, ¿qué pasa? Sí, no, eso es muy bonito. ¿Qué pasa? Esa es la cara de loco, se muestra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La cara de loco! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está feliz! Y de felicidad, de felicidad. Ahí está. No, un actor de primera. Y a ver, triste, cuando tan triste, a ver. ¡Ah! Y de felicidad, yo con mi desayuno con los peruanos, pero... ¡No! La señora Patricia te ha preparado una cremita deliciosa. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, uy, uy! Después del almuerzo, el trino de la guitarra anuncia el ingreso del cantante Edson Salazar junto a Damián Ode para homenajear en vida al hombre que regaló tesoros criollos con sus canciones. Esa tarde, himnos, como tu perdición, cuando llora mi guitarra, cariño bonito, cariño malo, cariño bueno, cariño ausente y la nueva versión del festejo de Y se llama Perú. Interpretado por su hijo Marco Polo, puso a bailar a sus retros de florcita y Christopher. La R es el ejemplo, la R es el ritmo, la U de la unión, yo me llamo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo. Pero fue cuando el marco musical decidió repetir contigo Perú, que don Augusto Polo Campos se emocionó al escuchar aquella estrofa que escribió con el alma, que dice te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Además, el maestro intentó acompañar el coro. Y así dejamos al rey del criollismo, al hombre que suelta un efusivo carajazo por el Perú, al compositor que regaló poesía pura convertida en música para la patria, al ser humano que logró unir la costa, sierra y selva, al maestro que sobre su pecho aún lleva orgulloso los colores. Pase el rey, me ha de pasar, el hijo de donde se ha de llegar. Que pase el rey, me ha de pasar, el hijo de donde se ha de llegar.